Música Hola amigos y amigas Hola Hoy vamos a ponerle caritas a esta calabaza de Halloween Y orejas, y brazos, y alas, y bocas Estas las encontramos en Walmart Y cejas Ya podemos empezar Después de eso, la vamos a tallar, le vamos a hacer ojitos y no sé qué más Y una boca Una boca A ver, probemos estas de vampiro, ¿qué te parece? Sí Creo que está bacán Está bien duro para ponerlo ¿En serio? Uy, uy, uy No quebró No, pues eso No, ¿sabes qué? Primero entonces le vamos a hacer un hoyito así Sí Ahora va aquí, mira Oh, qué bien, qué bien ¿Dónde vas? Puedo hacerlo aquí para ponerle orejas si quieres, mira aquí arriba Ok Le voy a poner la boca aquí Y después los ojos Es un goblin ¿No lleva nariz? ¿Quieres que le haga ojos por aquí mejor? Ah Mira Oh, las cejas, las cejas Y ahora le voy a poner otro bracito aquí Veamos cómo quedó, veamos cómo quedó amigos ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, Mami! ¡Ble, ble, ble! Este, Mami, es este Es un goblin ¡Uuuh! ¡Uuuh! Espera Intentemos otra cara ahora ¡Mmm! ¡Oh! Le cambiaste las orejas ¡Mmm! Le pongamos lo más acá Ok Las orejas aquí abajo ¡Sí! ¡Oh! ¡No se ve mal, Irene! ¡Male! ¡Manos arriba! ¡Es la policía! ¡Dios! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué tal si ahora intentamos otra? Mira esto, tiene bigote ¡Oh, sí! Le quitamos, ¿cuál es esta? Mira Dos bigotes, son cejas ¡Oh! ¿Son cejas? Sí ¡Oh, sí, sí! Porque si va así, mira ¿Y mira la boca? Puede ser así ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Mira, Mami! También la boca le podemos poner así Mira Que esté como triste ¡Mira! Es un elefante ¡Wow! 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 ¡Mami es un elefante! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué divertido! ¡Pongamos la... ¿Qué le ponemos? ¿Alas? ¿Una ala? Solo una ala Porque yo quebré la otra ¡Eeh! Oye Tenemos más Hay tantas combinaciones posibles Son para tres caras Pero creo que si las combinas Puedes hacer más caras ¿Veis? ¿Veis? Hay algo chistoso en frente Los ojos abajo Es un monstruo peculiar ¡Wow! ¿Cómo? Mira, si lo haces así Mira Tienes que darle vuelta Sí ¡Ay! Si puedo A ver si puedo ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Wow! ¡Ah! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! 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 Aquí esta boquita Con la lengua afuera Y después Nos ponemos Y esto acá Y después Esto aquí Y después Una ala Aquí Una ala Sí, sí ¿Qué tal? Una oreja también Sí Así Y ¡Oh! Mira No hemos probado esto Estos son como Cachos ¿Será? ¿Se lo ponemos aquí? Sí Ahí está uno Y después Aquí Está Vamos amigos ¿Cómo quedó esto? ¡Cabarne! ¿Qué más podemos? Oh Quiero ver Cómo se ve Esta Si lo usamos Como bigote Y después La podemos poner Los ojos Aquí Y Después Le podemos poner Esta boca Así ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Uf! ¡Tiene varios ojos! ¡Qué bonito! Mira, contémoslo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y sabes qué? No tiene solamente una boca. ¿Qué? ¿Qué? Tiene dos bocas. No solamente tiene dos bocas. ¿Le vas a poner otra? ¡Tiene dos bocas! ¿Qué? ¡Un monstruo con tres bocas! ¡Mami, mira! ¡Le cayó un químico malo! ¡Sí! Bastante radioactivo. Mira, este es el que más me gustó. A mí también, porque tiene todo. Y también tiene cuatro brazos. Mira, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué tal, Sia? Ahora usamos esto para hacerle ojos y nariz. Yo no voy a hacer nada porque yo no soy una experta. Sí, me puedes ayudar. ¿Cómo qué? Son cuchillos. La verdad. No, no tienen filo, mira. ¿Por qué vas a sacarlo? ¡Ten cuidado! Mientras tú haces eso, yo le voy a quitar aquí arriba. Yo le voy a quitarle los amigos, que no voy a hacer. Yo le voy a quitar a los amigos, porque a mí me gusta. Quizás yo de mami. Bueno. La voy a preguntar. Mami, mami. Mami. Mira. La parte más emocionante. Es un cosanito, un cosanito. Ya están dos ojos. Dos ojos. Mira, esto sí ayuda. Mira, a ver. Uh-huh. Tienes pocas de sabias. ¡Oh! 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 ¡Qué lisas! ¡Te estás comiendo uno! Uh-huh. El cerebro del pumpkin. Pumpkin calabaza. Este es como los cerebros. A ver. Oh, no, no. No sabemos cómo se ve un cerebro de adentro. Pues sí sabemos. O sea, sí, pero digo, a base de computadoras en programas que le hacen verdad. Yo fui una vez a un museo donde tenían cuerpos disecados, cerebros y hasta el sistema nervioso. ¿Está permitido eso? Sí, creo que eran gente que había firmado antes de morir los papás. Oh, por eso. Ok, yo creo que eso es suficiente. Ya les ayude para que sigan decorándola. Ya estuvo. Sí. Le vamos a poner unas luces. Y después le vamos a poner el cerebro. Se las ponemos acá. Le pone el cerebro. Hay que taparle la cabeza. Y después le ponemos un sorijito. A poner las luces. ¡Qué bonito quedó eso! Sí. Me gusta. ¡Qué hay ahí adentro de mi cerebro! ¿Qué quieres? Hay fuego, hay lava. ¡Y también hay un ojo! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué tenebroso! Bueno, amigos y amigas, esto es todo por hoy. Dale like si te gustó el video. Y si te gustó la calabaza. A mí me encantó. A mí también. Y también mi parte favorita es que vamos a poder comernos todas estas semillas. Y no tenemos que comprarlas. ¡Eso! Las vamos a tostar más tarde. O mañana. Mañana.